Permiso, hermana, permiso, cuñado. Súbase, Felipe, que vamos a hacer una diligencia en el motor. Pero, ¿cómo así, cuñado? Vamos a hacer una diligencia en la moto, ya le dije. ¿Cómo tengo que explicárselo? Cuñado, pero es que esa moto es mía, cuñado. Y yo voy a hacer una diligencia con mi esposa. Yo voy a llevar a la niña al médico. Oye, tú puedes agarrar y tomar un motorita. Porque lo que yo voy a hacer es más importante que eso. Oye, lo que yo te voy a decir. A mí no me importa que tú seas el cuñado mío. Si tú sigues con eso, tú y yo vamos a tener problemas. Y mi esposa va a tener que ponerte un esto a ti. Yo diciéndote la realidad, tú quieres tener problemas conmigo. Tú ves la palabra que tú dices. Tú tienes que pensar bien lo que tú dices antes de hablarme. Es que es una falta de respeto. Tú venime a quitar la moto. Mi moto que yo la compré con mi esfuerzo. Y tú vas a venir por ahí a dar vueltas, por ahí. Oye, te voy a decir algo. Yo hago lo que a mí se me pegue la gana. Ya yo te dije, ya te expliqué. No me la estoy robando. Vámonos. Está bien. Está bien. Oye, ya yo estoy cansado de eso. Ya me tiene harto. Pedro. Dime, Felipe. Pero una pregunta. ¿Y por qué ese hombre tan chobero? Oh, últimamente él se está comportando así conmigo. ¿Y él no es que es tu cuñado? Sí, él es mi cuñado. Lo que pasa es que yo siempre voy a buscar la moto para hacer mi diligencia. Y él se pone así, de esa manera. A mí no me gustó la forma que él te trató. A mí tampoco. Pero él no decía lo mismo cuando yo le conseguí mi hermana. Pero por lo mismo tanto, si tú le conseguiste a su hermana, tu hermana a él, él tiene que estar abierto contigo. Yo no sé. No ponerte pero. Es tan mal agradecido él. Es un malo agradecido. Pero a mí no me interesa lo que él iba a hacer. A mí me interesa hacer mi diligencia. Porque si yo no hago mi diligencia, ¿quién la va a hacer por mí? Él no la va a hacer por mí. Claro. Ese malo agradecido, ¿eh? A mí no me interesa que la niña esté enferma. Nada de eso a mí me interesa. A mí lo que me interesa es resolver. Resolver tu problema. Claro. Pero hay un problema también porque... ¿Tú crees que tú no fuiste demasiado duro? No, yo no fui duro. ¿Por qué duro? Porque tú sabes que era llevar a esa muchachita al hospital. Oye, en la vida hay que aprender algo. Si tú no te das amor, nadie te va a dar amor. Yo voy primero. Mis soluciones van primero. Yo no le voy a dar solución a otro. Si yo quiero dinero, yo no le voy a dar mi dinero a otro. Yo mejor me guardo mi dinero y resuelvo yo. Exactamente. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy muy, muy de acuerdo contigo. Mira, vámonos. Porque ya no quiero hablar de ese tema. Vamos a hablar con Simón. Vamos a hablar con él. Mi amor, mira, tú tienes que hablar con tu hermano porque esto no puede seguir pasando. Ya hay varias veces que me ha hecho lo mismo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero tú sabes que yo he hablado con él, estoy cansada de hablar con él. Le digo que él ha cogido demasiada confianza y cree que esa moto es de él. Está bien, pero si él deja de hacerlo, pero siempre lo hace, van como 10 veces que me hace lo mismo. Ah, pero ajá. Yo pienso que él lo va a dejar de hacer y mira lo que hizo. Que oye esto, que la niña no es más importante llevarla al médico. Mira dónde estamos nosotros caminando a pie. No, en verdad, él se está pasando ya. Y yo lo estoy considerando porque es tu hermano, pero ya está colmando mi paciencia. No, o sea, yo que soy su hermana, lamentablemente me estoy cansando porque eso no es justo. Tú sabes lo que es eso, que uno pierda la cita que tiene con la niña porque él le da el deseo de llevarse la moto. Y no tanto eso, que de nada no hay ninguna diligencia que va a hacer. Eso de nada es para él andar y fiebra porque no tienen la cosa, pero es que más le gusta fiebra. Ya tú sabes, entonces vamos a tener que hacer algo con él. Porque si sigue, voy a estar de mala manera y después entonces ahí uno es malo. Pero no ven todas las veces que uno ha aguantado y aguantado. Lamentablemente tú tienes la razón, no puedo decir nada que no sea así. Pero yo voy a hablar con él a ver si entra en razón por última vez porque estoy cansada de decírselo. Porque yo sé que con mucho esfuerzo y sacrificio tú compraste esa moto porque la necesitamos. Y mira ahora entonces nosotros a pie. Ya tú sabes, pero está bien, vamos a ver cómo nosotros llegamos. Pedro, ni cuánto tiempo sin verte, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Estamos bien, Simón. ¿Y por qué duraste tanto? ¿Qué pasó? Ay, tuve un conflicto ahí con el cuñado mío. ¿O qué pasó? Yo le pedí la moto para venir, tú sabes, a hacer lo que vamos a hacer. Sí. Y no quería dámela, que tenía que ir con su hija, que la iba a llevar para el médico y no quería. ¿Y tú te pusiste así por eso? Claro, ¿y cómo? No, pero tú no pases eso porque si tú ves que iba a llevar a su hija para el médico, es porque quizá la mochila está malita. ¿Ya eso que tú me estás diciendo me está incomodando? ¿Cómo incomodando? Es que esa es la verdad. Tú no le puedes coger la moto a él si iba a hacer una diligencia. Pero tú eres amigo mío. Simón, ¿cómo tú me dices eso? En vez de tú apoyarme a mí, ¿lo estás apoyando a él? Mira, yo soy amigo de hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero, como tú amigo, yo te voy a decir la verdad y lo que tú hiciste está mal. Eso no se puede hacer. La moto de él no es tuya. Cuando yo estoy en algo mal, si es de verdad que estoy mal como tú dices, no me gusta que me ataquen a mí. ¿Oíste? Y eso no es de un amigo eso. ¿Cómo que no? Eso es de un enemigo. No, pues tú estás mal entonces de la cabeza. Porque si te estoy diciendo algo que tú hiciste, que está mal y tú te molestas, es porque tú sabes que es verdad. Te voy a decir algo. A mí no me interesa que él tenga que ir a llevar a la niña para el hospital. ¿A mí no me interesa? No. Ay, mi madre. Yo no sabía que tú eras así, Pedro, en verdad que no. Ay, Dios mío. Mira, vamos a hacer la vaina, ¿ves? Ajá. ¿Sabes? No vamos a hacer nada. Te puedes ir a hacerlo solo. Yo contigo no voy para ningún lado. Con una persona que... ¿Y qué pasó ahora? ¿Cómo que qué pasó? Ahora tú me preguntas eso después de lo que me estás diciendo a mí. Eso no se le dice a un amigo eso. Mira. Mejor vas a hacerlo solo. Moja y vete, sí. Moja y vete. Vete. Eh, ¿sabes algo? Apaga la moto, apagala. ¿Sabes algo de lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer algo peor. Ahora no vamos a ir a andar y no le vamos a entregar la moto en el día entero. Vámonos. Oye, entregale esa moto. Que ese hombre va a hacer una diligencia. Por tu culpa. Oye, ese hombre está mal. Él no puede hacer eso. Mira, le coge la moto a su cuñado. Dile que va a salir a andar. Oye, eso. Cuando iba a llevar a su hija para el médico. Hola, Débora. Hola, Edilí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y qué haces aquí parada en la puerta del hospital? Esperando a mi esposo que anda cambiando la cita. Ah, ¿y por qué tuvieron que cambiarla? ¿No llegó la pediatra de la niña? No, lo que pasa es que nos cogió lo tarde porque si yo te cuento. Ah, pero cuéntame, ¿qué pasó? Oh, cuando nosotros nos iban a montar para venir para el hospital, mi hermano fue y nos quitó el motor que nos apiáramos. Y mi esposo ya estaba montado y ya tú sabes, está molesto. Pero o sea, ustedes llegaron tarde. ¿Quiere decir que ustedes permitieron que él le quite la moto? Es que él se la llevó. ¿Pero es de él? No, de mi esposo. Ay, Dios mío, Débora. Pero ustedes tienen que hacer algo porque, mira, ¿y qué tuvieron que cambiar la cita entonces? Eso, el que era de hoy la pongan para, o sea, la pongan temprano porque imagínate, la niña le tocaba la cita. Guau, pero es una pérdida de tiempo porque es de tanta importancia que la niña llegue a su cita de pediatra. Así mismo es, de verdad que estoy, ya yo no sé qué es lo que voy a hacer porque, mira, estoy cansada de hablar con mi hermano y de decirle que no puede hacer eso. Y mi esposo está enojado y él tiene toda la razón. Guau, pero mira, yo te aconsejo eso mismo, que sigas hablando con tu hermano porque, ¿y si tu esposo se enoja a un nivel que hasta le ponga una demanda? Porque él está cogiendo cosas sin permiso y además fue tu esposo que compró esa moto. Ni lo quiera Dios, tú te imaginas de que mi hermano es preso por eso. Pero mira, yo voy a hablar con él porque es que no puedo desistir de hablar con él, a ver si entiende porque eso es ajeno y no es lo mismo. Ah, de que porque yo soy su hermana, no tiene que ver porque mi esposo fue el que compró su moto, lamentablemente. Yo no te digo que él se la preste un día, pero siempre, cada vez que vamos a salir siempre se lleva la moto. Ah, no, pero tu hermano no lo está haciendo bien, el que compre su moto si quiere hacer sus diligencias. Entonces yo entiendo como mi esposo está de molesto y que no le puedo decir nada porque tiene toda la razón. Sí, él tiene todo el derecho en estar enojado, pero lo que yo te aconsejo es que hable con tu hermano porque, lamentablemente, mira como la niña no fue a su cita. Pero nada, yo espero que la puedan postergar para otro día. Está bien, gracias, nos vemos. Claro, es que yo voy a hablar con mi hermano porque es que esto, no sé, es de la última vez que he cogido la moto sin permiso, no se lo puedo permitir. Discúlpeme, señorita, y es que ya están cerrando. Sí, ya cerramos, ya terminamos aquí, la doctora se fue. No me diga eso. ¿Usted tenía algo que hablar con la doctora? ¿Qué pasó? Yo tenía cita hoy con la niña mía. Ah, pero es porque usted vino muy tarde, usted sabe que hay que venir temprano a la cita porque hay mucha gente y los niños son los primeros, los hijos de uno. Sí, sí, yo... Hay que darle prioridad. Wow, yo me alisté muy temprano para traerla y cuando iba a salir, el cuñado mío que me tiene harto, se lleva la moto. Ay, caramba, qué situación. Bueno, lamentablemente nosotros estamos saturados de pacientes, yo no le puedo mover la cita. Wow, no me digas eso. Mira, el próximo cupo es para dentro de tres semanas porque de verdad estamos bien llenos. Si usted quiere, yo le pongo la cita para tres semanas, que es lo más cercano. No, es que imagínese, esa niña había que atenderla hoy. Entiendo. Bueno, pues nada, yo espero que pueda resolver esa situación. Wow, está bien, gracias. Ok. Tú sabes lo que es, ese cuñado mío a mí me tiene ya cansado. Cada vez me hace lo mismo y mira ahora, una cita que no se puede posponer para otro día. Vámonos, mi amor. ¿Y cambiaron la cita? ¿Qué cita ni cita van a cambiar? Así que lo que me estaban poniendo una cita era para tres semanas. ¿Tres semanas? No, es que la niña hay que llevar a la pediatra. Tú sabes lo que es. Y la culpa de todo esto la tiene tu hermano. No me menciones ni a mi hermano. Mi hermano, vamos a hablar con él porque mira lo que pasó. Llegamos desde la cita y mira ahora, dije, para tres semanas. ¿Y qué vamos a hacer entonces con la niña? Y a mí lo que me enoja es que yo tengo que buscar ese dinero para poder llevar a la clínica. Pero, ¿sabes? Ese dinero lo va a buscar él. Él es que lo va a buscar. Vamos a ir donde él y vamos a hablar porque él tiene que pagar la cita de la niña. Esa niña tiene que verle pediatra. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Yo no quería llegar a este extremo, pero yo voy a ir a poner una onda en alejamiento para que no vaya a mi casa. Ve, lo mismo que yo le decía a él. Yo sabía que se iba a pasar. Vamos, vamos, que tú tienes la razón. Yo lo encuentro a él. Amor, te dije que ya voy. Por fin te encontré. Esa es la desiligencia que tú estabas haciendo. ¿Eh? Charlatán. Pero por lo menos déjame colgar la llamada. Yo no tengo que ver con eso. Y deja esa falta de respeto. Yo no tengo que ver con eso. Escucha lo que tú vas a decir. Por tu culpa perdimos la cita de la niña. Y por tu culpa, ¿sabes qué tenemos que hacer? Buscar 5,000 pesos para llevarla a otra clínica. Pero tú sabes algo? Que eso lo vas a buscar tú. Tú me vas a buscar los 5,000 pesos. Y otra cosa, no te quiero volver a ver en mi casa. A mí no me importa que tú seas mi cuñado. No te quiero ver jamás en mi vida. Dame mi llave. Y hoy te va a llegar una cita a ti. Oíste, dame mi llave. Está ahí la llave. Vámonos, mi amor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se va a hacer poco porque yo me voy a hacer.